Hola, bienvenidos a Sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... ...9. La segunda balota es la número... ...0. Vamos con la tercera balota que es la número... ...6. Y la cuarta balota para conocer el número ganador... ...es la número 7. 90.67 es el Chontico Noche para hoy, sábado 16 de abril de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias!